Hola, esta soy yo, Leopardita, y esa es mi mamá, mamá elefanta, tan amorosa, grande, protectora y poderosa como todas las elefantas. No entiendo a mamá, me cuenta historias mías, historias suyas, historias de ellas, historias nuestras. Cuanto más me cuenta, más quiero saber, pero no entiendo a mamá. ¡Ah! Y ese es papá, papá oso, grande y poderoso. Mamá me habla sobre sus trabajos de constelaciones familiares. Yo pensaba que era eso de las estrellas, pero me explica qué tipo de trabajo es. No entiendo a mamá. Lo curioso es que mamá se encuentra mejor y yo, yo me siento mucho mejor. Me siento tranquila, como sin peso. ¿Crees que llegaré a entender a mamá? Me ayudas a entender a mamá en la guía pedagógica que ha creado para padres y madres.